Parece ser que Megan Fox acaba de anunciar estar embarazada de Machine Gun Kelly. Anoche en los MTV VMAs vaya que Megan se robó la alfombra roja del evento al lucir un vestido transparente que dejaba al descubierto su tremendo cuerpazo. Sin embargo, lo que más desató titulares fue lo que la actriz dijo durante la ceremonia. Megan y Kourtney Kardashian fueron las encargadas de presentar a Machine Gun Kelly y a Travis Barker antes de que los rockeros tomaran el escenario para interpretar su nuevo sencillo Paper Cuts. Y fue así como Megan se refirió a ellos. Así es, Megan los llamó los papás de sus futuros hijos. Y de hecho, esa no fue la única pista que nos dio de que ella ya podría estar embarazada de MGK. Durante una entrevista en la alfombra roja, le preguntaron a la pareja sobre cómo decidieron qué ponerse a lo que Megan contestó. Y bueno, si vieron que Machine Gun Kelly andaba muy calladito en esa entrevista fue porque se dio justo después de su altercado con el peleador Conor McGregor. Según distintos medios, Conor habría tratado de tomarse una foto con MGK, pero el cantante se lo habría negado lo que hizo enfurecer a Conor y al no poder alcanzarlo con un golpe ni con su bastón, optó por tirarle un vaso con agua. Más tarde durante una entrevista, Conor aseguró que no pasó nada, que él solo conoce a MGK porque es novio de Megan Fox y que solo se enfrenta con otros peleadores y no con raperos niños de vainilla. Pero en fin, ahora les llega el turno a ustedes de comentar, ¿creen que Megan nos está dando a entender que ya está esperando un bebito con Machine Gun Kelly? Como recordarán, ella ya tiene tres hijos con el actor Brian Austin Green, pero al parecer quiere tener más con Machine Gun Kelly.